Hoy es la etapa que se ve, porque hasta ahora hemos trabajado en el subsuelo. Es una etapa que terminará fin de octubre, fin de noviembre, y ya empezaremos en sí la parte del edificio en sí. Esto esperamos tener suerte y poder terminarlo para el segundo semestre de lo que viene. No sabemos si en agosto o en octubre, pero lo vamos a terminar. Y bueno, aparte porque hoy con el servicio de diagnóstico que abrimos, con el oftalmológico, con el odontológico, que también se va a trasladar acá en el odontológico, porque ya es un hospital que atiende 4.500 personas por mes, acá vamos a poder brindar un buen servicio, y la gente lo está viendo en lo que fuimos haciendo. Y bueno, estamos invirtiendo mucho en salud. Este es siempre el agradecimiento al vecino que acompaña, porque nosotros somos un municipio chico, nosotros ponemos todo lo de sí para poder administrar bien y que rinda. Y bueno, esto nos permite hoy, todos los meses, estar inaugurando algo. En esta etapa se hicieron 330 pilotines, ahora estamos con 326, faltan unos pilotines más, que es en la zona donde está la cámara transformadora, que se está haciendo una nueva cámara para el barrio, no solamente para el barrio, sino también para el hospital, que se va a trasladar a la calle Chile. Y la estructura más complicada es la que no se está viendo, que son los 330 pilotines que están acá abajo. Se hizo la losa, la etapa número uno, que fue toda la parte de recupero, donde van a estar las camas. Son 600 metros de losa, se va a llenar para el 15 de octubre la otra etapa, que sería la etapa de planta baja y planta alta. Y estamos estimando que para el 10 de diciembre quedaría la obra de la etapa hormigón, toda la estructura de hormigón terminada. Es una obra muy importante, ubicada en Virreye Oeste, el corazón de Avellaneda, donde tenemos muchas cantidades de vecinos, tenemos mucha gente humilde, mucha gente en necesidad de que hagamos una política de inclusión, de igualdad de oportunidades, que hagamos mucha política de prevención, que lo ayude a vivir mejor. Así que bueno, estamos muy contentos por el lugar, es decir, por lo que va a ser para San Fernando. Y bueno, siempre gracias al vecino.